Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa. A poco de finalizar 2021, la pandemia de coronavirus estableció un nuevo récord. Según un conteo de la France Press, a partir de fuentes oficiales, en la última semana del año se detectaron en promedio más de un millón de nuevas infecciones diarias, un 46% más que la semana anterior. La cifra supera con creces el récord anterior a la ola actual de 817.000 casos diarios, que se alcanzó entre el 23 y el 29 de abril de 2021. Hasta ahora la explosión de casos no se ha traducido en un aumento del número de muertos, que desciende desde hace tres semanas en todo el mundo. Pero si bien se considera que la variante Omicron provoca síntomas más leves que las anteriores cepas, ha elevado la infección a niveles récord. De México a Grecia y de Francia a Brasil, el fuerte repunte ha llevado a varios gobiernos a reimponer restricciones y cancelar numerosos festejos públicos de fin de año. En total, el coronavirus detectado hace dos años y declarado pandemia mundial en marzo de 2020, ya ha matado a más de 5.400.000 personas, además de desencadenar crisis económicas y confinamientos intermitentes. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa.